El pasado domingo 3 de abril se disputó el desafío de la montaña que une La Cruz con Luti. Participaron varios corredores de Villa General Begrano que lograron podios. En la distancia de 36 kilómetros lograron el tercer puesto César Salgan en su categoría mayores de 56 años y Roberto Bazán en su categoría de 40-44 años. En la categoría posta lograron el tercer puesto en la distancia de 36 kilómetros Teresa Díaz junto a Bea Axelrat. En el circuito de 13 kilómetros de Leamor logró el segundo puesto en la categoría damas mayores de 50. La Cruz con Luti